La Guardia Civil en el marco de la operación Soterrado, coordinada por Europol y con la colaboración de la Policía Judiciaria de Portugal, ha desmantelado una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de hachís, asentada en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Se ha detenido a 60 personas y se han incautado de más de 10 toneladas de hachís. La investigación se inició en febrero del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una potente organización de narcotraficantes, que aunque residían en Huelva, Sevilla y Cádiz, habían trasladado su logística al sur de Portugal para evitar la presión que la Guardia Civil ejerce en las costas de Andalucía. Los investigadores, junto con miembros de la Policía Judiciaria de Portugal, tuvieron conocimiento de que la organización estaba botando hasta cuatro embarcaciones desde el Puerto Deportivo de Lagos, en Portugal, con tripulaciones procedentes de Cádiz y Ceuta. Paralelamente, la Guardia Civil tuvo constancia de que la red había hecho importantes acopios de combustible que estaban almacenando en la zona del condado de Huelva. Además, se detectó que las embarcaciones procedían de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Así se han intervenido numerosos alijos en el transcurso de la investigación. En marzo del año pasado, una embarcación de la organización, botada en Lagos, tiene problemas y acaba perdiendo la carga y parte de ella aparece en las costas de las Islas Baleares. Mil kilos de hachís son intervenidos en aguas del Estrecho de Gibraltar en agosto de 2020, deteniendo a cuatro personas e interviniendo una embarcación. En septiembre de ese mismo año, se incautaron 1.700 kilos de hachís en Isla Cristina, Huelva, con seis detenidos y dos embarcaciones incautadas, recuperando un todoterreno sustraído. En el mes de octubre, ante la presión policial ejercida en Portugal, intentaron botar embarcaciones por Huelva y Murcia, siendo detenidos tres personas e incautados dos embarcaciones más. En octubre de 2020, se incautaron 1.300 kilos en Mazagón, Huelva, recuperándose otros tres vehículos sustraídos. De nuevo en Isla Cristina, en diciembre, los agentes aportaron un nuevo alijo deteniendo a diez personas e incautando 2.100 kilos de hachís, dos embarcaciones y tres vehículos. En Ayamonte, tres días más tarde, se localizaron otros 3.000 kilos junto a una embarcación, por lo que se detuvo a cuatro personas. También en diciembre, en Matalascañas, Huelva, se intervinieron 600 kilos de hachís y un vehículo. La última aprehensión se produjo en enero del presente año en Isla Cristina, donde se intervino una embarcación que llevaba 1.200 kilos de hachís. Durante el transcurso de la operación, los agentes llegan a detectar una botadura masiva de embarcaciones desde el puerto de Lagos, Portugal, llegando a botar a plena luz del día hasta 12 embarcaciones en un solo mes. También localizaron unas instalaciones industriales próximas a la ciudad de Huelva que eran utilizadas por la organización para reparar las embarcaciones, aprovechando la actividad comercial que en dicho lugar había durante las horas diurnas. Una vez que se conoció la organización, tanto su manera de trabajar como el papel que desempeñaban sus componentes, se solicitó al juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Ayamonte numerosos registros en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Finalmente, se detuvo a 31 personas, a las que hay que sumar las 29 detenidas con anterioridad y se incautaron 10.300 kilos de hachís, 13 embarcaciones, además de 40 vehículos, entre los que se encuentran turismos de alta gama, cabezas tractoras y todoterrenos. Asimismo, se han intervenido 2.400 litros de gasolina, material informático y de telecomunicaciones, así como abundante documentación. La Guardia Civil ha desarticulado una organización muy importante que introducía grandes cantidades de hachís por las costas de Huelva. La operación ha sido coordinada por Europol y ha contado con el apoyo y la colaboración de la Policía Judiciaria Portuguesa. La organización usaba desde Portugal el puerto deportivo de Lagos para votar embarcaciones. De hecho, en un solo mes llegaron a votar 12 embarcaciones. Gracias a la presión de la Policía Judiciaria Portuguesa y de la Guardia Civil, la organización intenta irse al otro lado y precisamente en Murcia intenta votar 12 embarcaciones. La operación, denominada Soterrado, ha sido instruida por el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Ayamonte, con el apoyo de la Fiscalía Antidroga de Huelva. Y la Guardia Civil ha detenido a 60 personas y se ha incautado más directo en la de hachís, tres embarcaciones, 40 vehículos, así como ocho armas de fuego. La Guardia Civil ha detenido a 60 personas y se ha incautado más directo en el